bienvenidos a las últimas noticias de barcelona sporting club el equipo torero culminó el día de hoy su rutina de entrenamientos preparándose para el próximo cotejo partido de visitante ante el kumbaya cotejo que se estará disputando este próximo día domingo válido por la fecha número 5 de la liga pro bet 593 se viene un nuevo partido amigo se viene un nuevo cotejo y barcelona se viene preparando luego de ese amargo empate ante el mucho runa el partido en el cual creo yo que barcelona pudo haber hecho más para salir con un resultado más favorable actualmente se le ha dado vuelta a la página y se espera realizar un gran partido un gran resultado se espera conseguir este nuevo fin de semana a día de hoy barcelona continúa luchando en lo más alto de la tabla de posiciones una vez culminado al menos la mayor parte de los partidos a falta del partido que se estará jugando el día de hoy que creo que ya cerraría con esta fecha número 4 barcelona ocupa la cuarta posición con seis puntos y más dos de gol diferencia dato preocupante viene de tres empates al hilo viene empatando sus últimos tres encuentros y esto nos ha llevado a estar en la casilla número 4 primero tenemos al mucho runa con ocho puntos seguido tenemos en segundo lugar a liga de quito con ocho puntos y en tercer lugar estaría el delfín de manta con ocho puntos barcelona estaría cuarto con seis esperando que se pueda mejorar en el próximo cotejo bueno señores el hincha barcelonista desde ya comienza a pedir un futbolista para la próxima temporada de qué jugador estamos hablando estamos hablando del que viene destacando en estos últimos encuentros el jugador facundo castelli es del agrado de gran parte del hincha barcelonista pese a que acusó a barcelona en el encuentro del fin barcelona sporting club aún así es un jugador que viene destacando y a día de hoy el hincha torero lo viene pidiendo para que forme parte de la temporada 2024 del club torero desde ya ya han pedido un jugador como se hizo en su tiempo con jonathan bauman y actualmente facundo castelli y termina llegando o no la realidad es que a día de hoy no lo sabemos pero lo que sí es cierto es que ya es uno de los intereses que tiene el barcelonismo para esta próxima temporada bueno amigos y amigas para culminar con este vídeo barcelona sporting club juega este fin de semana este próximo fin de semana día domingo 3 de septiembre desde las 6 de la tarde en el estadio olímpico atahualpa se viene otro partido de visitante se viene otro partido en la altura y por supuesto es importante que a día de hoy el equipo torero pueda sumar puntos pueda ir escalando ya que actualmente de ser segundos pasamos a ser cuartos en la tabla de posiciones sin más señores si te ha llegado a gustar esta corta información un gran like hemos cambiado el nombre del canal por si se habrán fijado en ello hemos cambiado ya el nombre lo estaremos utilizando no sólo en este sino en el resto de canales secundarios actualmente vamos a hacer una transición en cuanto al nombre en cuanto a la marca así que bueno espero te guste el nuevo nombre que va a tener este canal informativo del fútbol ecuatoriano de barcelona sporting club día domingo partido de barcelona ante cumbaya luego de esto fecha número 6 después de la fecha fifa después de los partidos por eliminatorias sudamericanas fecha 6 ante liga de quito y estreno del nuevo marcador de punta que se estará colocando en la general norte sin más nos vemos excelente día chao